Mira, él, él, me acaba de decir, no hablo con jurado, ¿qué es lo que dijo? Él me dijo, ¿por qué? Porque le, que le sacaron parte, porque él, sin discapacitado, lo discriminó, y lo trató de ebrio. Me trató de jurado, él estaba en primera batalla, siendo yo discapacitado, que estoy ayudando en el primer momento de la emergencia a la gente. En cambio, ellos están sacando partes a la persona que sube alimentos, abrigos, a los ceros. Señor, una cosa es fiscalizar y la otra es infracción. ¿Ya? Solamente un control, una fiscalización, no le están causando más que a nadie. ¿Ya? Por favor. ¿Pero tienen que ir a la comida o...? Ya tuviéramos nosotros la enfermedad de la persona, nosotros, nosotros, nosotros. Y me sostienen la falta de respeto de un cabo a ser mi persona, porque ellos no les falta de respeto. Gracias.